Se vendrá el buen saque de la armadora y comienza estos cuartos de final para Boca y para Vélez. Dos partidos revanchas con ese toque de Laila Romero. Y el punto es para el equipo de Liniers que arranca 1-0. Sí, comenzó un poco complicada la recepción de Boca. Ahí se le vino el flotado encima a uno de los más grandes valores juveniles que tiene Vélez. Punto número 5 para las fortineras. Ahí va la Chocolina, pelota que cae frente a la recepción del Tramino. Y otro toque, estamos a los toquecitos hoy. Vale, bueno. Todavía no se han animado a sacar el brazo las chicas. Esto recién arranca 5-4 en la pantalla de Deporte B. Recordá que con el hashtag ball, para mí es contraataque. ¿Contraataque? Sí, porque no hubo un ataque del otro lado. Se lo daremos del contraataque. No hubo, porque no puede bloquear si es aguera. Claro, por eso decía. Pero el punto fue una acción de bloqueo. No, contraataque. Contraataque, bueno. Ahora sí, me tiene un bloqueo. Mirá. Tremendo bloqueo de la Chuchi Corbalán. Bien por la Tucumana. Ahí lo vas a ver, perfecto. Muy bien. Tomándole... Red, con ese golpe de manos altas. Un error, no te digo infantil, pero que no debería suceder a este nivel. Pasa ahora Servini con ese primer tiempo. El punto es del equipo de Vélez. Cuando a Vélez le llega lastimando. Bueno, es lo que planteábamos antes de que arranca el partido. Es el espacio más endeble que tiene Vélez en bloqueo. Pasa ahora... Verdier. Y el punto para el equipo de Vélez. Recordá que con el hashtag Bolli en Deporte Beste podés ganar la pelotita. Vamos a ver. Con el 19 a 17 a favor de Boca. Allí va Sobe Claveri. Al saque y a la defensa. Bochón de Beltramino. Quirúrgico Agostina. Buen punto. Mirá, acá se va a ver perfecta. Sí, me parece que Boca está entrando en zona de definición al Genese. Saca a cosar. Allí está Laila. Laila. Está Barbagallo. Buen diagonal. Allí estaba Lachucosar. Pelota hacia atrás para Corbalán. Manos de afuera. Y hace el punto Lachucci. Otra más para el Genese. Que se aproxima ya. Está a nada de quedarse con el primero. Se cierran algunos cambios. Se cierran dos cambios. En Vélez. Lachucosar. Saque corto. Pelota al cielo. Y viene Laila. Descarga Laila. Bomba de Laila. Gran torneo de Laila Romero. Y el punto es para el equipo de Liniers. Interesante lo que hace la libero de Vélez. Martina Bonal con la mano izquierda. Mientras que por el lado de Vélez. Laila Romero tiene cuatro. Saca Thaler. Allí estaba Bonal. Giordano le va a quedar a Laila. 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 Y bloqueo de Zavala. Y damas y caballeros tenemos el final del primer set. Por 25 a 18. El equipo Zeney se pone 1 a 0. Estudiantes también con la obligación de ganar. Para estirar la serie. Cuando se viene la Chocolina pegada en el bloqueo. Está Romero. Otra vez para Robles. Para Mifo adentro. Sí, sí, sí. Punto de la Chocolina. Buen punto de Maia Robles Borsell. Que me gusta que la haya dejado en cancha. Ahora la pone como puesta con la inclusión de Verdier. Donde duele lejos de la defensa. Y saca Thaler. Allí está Romero. Allí está Verdier. Bueno, diagonal. A pura potencia. Allí no pudo la defensa de Thaler. Y ha sucedido. Que ambos equipos se aprovecharon. Que estaban las centrales en zona 5. 18 para el equipo Zeney se. Que está ganando la serie además. 1 a 0. Quede de ganar hoy. Pasará a las semifinales. Que comenzarán el próximo miércoles. En la pantalla Deporte B. Sí, puede ser el primero de noviembre. Y el primero es miércoles. 6-5. El toque es de Giordano. Llega Zavala. Pelota para Beltramino. Ahí. Otro bloqueo. Y ahora la empuja. Julieta Servini. Nuestra querida Eleven. Stranger Things. Allí está, mirá. Tuki adentro. El doble viví. Importante su unidad en su cuenta personal. Y también en la del equipo, ¿no? 10 a 8 para las fortineras. Saca Robles. Kozulic. Primer tiempo con Zavala. Ahí defensa otra vez de Romero. Pelota hacia atrás. Y no se entienden entre Maffut. Y está para Robles. Y Boca no te lo perdona. Jugó rápido Corbalán. Allí estaba Zavala. Y el primer tiempo que funciona. Descuenta Boca. 10 a 9. Partido porque fue hacia adentro en vez de hacia afuera. Ahí va Romero. Primer tiempo con Servini. Pega en las manos de Cosar. Que va de nuevo la Chuchu. Va a aflojar y va a hacer punto. Los ojos bien abiertos. La experiencia de la Chuchu Cosar. Hacen que ahora Boca tenga 3 de distancia. El partido está 16 a 13. Cosar ahí. Quiero la pelota. Lindo partido. Estamos viendo aguante el boli de Nueva Chicago. Mirá. Vamos las Toritas. Un beso grande a las Toritas. Y saludos desde Jujuy. Dice Matías Tobitech. Gracias a todos y a todas. Que siempre nos acompañan. A través del hashtag boli en Deporte B. Y por recomendarme. Esas medicinas caseras. Que hoy hacen que Fala esté nuevamente. En partido. Porque en partido está Vélez. 17 a 16. Porque estamos más donde tenemos que sacar. El brazo. En el volei. Es armado para atrás. Muy preciso. Que metió Kozulic. La pasa Verdier. La chance es de Boca. 20 a 19. A ver si lo empata. Con Beltramino. La defensa que mete Giordano. Y el puño es de Raúl Eze. El punto ahora es de Beltramino. Bien por Beltramino. Estaban todas yendo a la diagonal. Bonal corta. Y ahora mirá. Le dio brazo a la larga. Mano ahí. Sí, sí. Se quedó a mitad de camino. Martina. Qué importantísimo para Boca. Bonal. Giordano. Hacia atrás con Robles. Le baja la persiana Robles. El bloqueo es de Agostina Beltramino. Tapas y caballeros. Set ball para el equipo Sereice. Y al igual que lo que pasó en el primer set. Zurda Juanita Franco. Allí va con el flotado. Buen flotado. Mejor fue la recepción de Kozar. Primer tiempo afuera de Zavala. Y el punto es para Vélez. Que se pone a uno. Pero claro. Esto es así. Ahora lo frena el Tuco. Busca enfriar las acciones. Partido 24 a 23. Bien tirada la pelota. Bien atacada. Estamos mano a mano. Tranquilo. Ahí estamos jugando mejor que ellos. El gol lo tiene el equipo de Boca. Saqué largo ahora. Cozulis. Pelota rápida para Beltramino. Y le mete una defensa tremenda a Laila Romero. Mirá. Y no se entienden allí en el armado. No pudo conectar Verdier. Está Lachuchi. Y pega en Morita Mafut. Otra chance para Vélez. Ahora sí viene Luli Verdier. Allí estaba Castro. Llega Zavala. A pelear con Mafut. Otra vez para Corbalán. Llega Franco. Pelota al cielo para Verdier. No puede pasar. Le queda un poquito baja la pelota. Invade el bloqueo. Y damas y caballeros. Tenemos el final del segundo set. Ahora por la mínima. Boca se queda con el segundo. Por 25 a 23. Riñón de Vélez que han decidido tomar otros rumbos. Y arranca el tercero. Otra vez con el saque de Giordano. Y con el bloqueo ahora. ¿Fue Servini? ¿Fue Eleven? Me parece que fue Robles. ¿Fue la Chocolina? Me parece que fue la Chocolina. A ver. No, no. Fue Servini. No, mirá. Servini. Servini. Arranca 1 a 0 el Fortín. Sí, Manu. Confundió. Sí, la opinión. Sacará la Chuchi. Allí está Vabonal. Servini la atiende allí. Zavala. Gran lucha de centrales entre Servini y Zavala. La atiende a Castro. La atiende a Castro. La atiende a Castro. Cuidado. Se ríe, se ríe, se ríe Beltramino. ¿Estará bien? Sí, sí, sí. Se ríe. Una roca Beltramino. Mirá. Pobre cartel, en realidad, por Beltramino. Mirá, allí va Mora. Beltramino, perfecta la pelota para Kozulic. Sola, solita y sola. La Chuchi, Corbalán. Esto era lo que hablábamos, ¿no? Sí, lo que decíamos. Lo puede saltar en el bloqueo Giordano y la deja sola a Servini. La deja sola a Servini, que intenta tomar más red de la que puede. Y ahí, lo cierto es que ahora está 13 a 9 en favor de Boca, que se encamina a quedarse con este set. El partido y el pase a semifinales. El toque de Giordano. Bien por Lara Giordano. El punto para el conjunto de Vélez. La Santa Fecina contra 15 de la Tucumana. Giordano hacia atrás con Romero. Y aparece en las manos bien altas. Allí de Agostina Beltramino. Y el punto es de Boca. Sumale uno más. Saca Laila. El otro de Kozulic para Beltramino. Lo pega otra vez en las manos de Servini. Y es otro Vélez con bloqueo. Manos de afuera ahora de Luli. Verdier. El punto para el conjunto de Vélez. Que en un abrir y cerrar de ojos, Manu, mirá, se puso a dos. Sí, al igual que en el segundo set. Una ráfaga de buenas. Lotado largo. Allí estaba Verdier. Otra para Verdier. Va de Zurda. Buena cobertura allí de Corbalán. Y el punto del equipo de Boca. Buen toque ahora de Beltramino. Beltramino que ya tiene ocho puntos en este set. Es la máxima anotadora del partido con 20 unidades. Aquí va Servini. Lotado largo. Beltramino la va a castigar. Otra vez para Beltramino. Mirá cómo baila la pelotita en el fleje. Otra vez Beltramino. Manos de afuera. No, adentro. Mira, eso. Manos de adentro entonces. Tremendo bloqueo. Fue Morita. Fue Morita Mafut. Así es. Tercer punto en el set para ella. Primero por la vida de bloqueo. Ya había sumado con el saque y con su ataque. Se pone a uno Vélez. Otra vez. Mirá acá cómo atendió. Muy bien. Más franca al ataque. Y la ponen a recibir a Maya Robles también. Está jugando como puesta. Romero. Punto del Águila. Rápida rotación ahora del equipo de Vélez. Mete el doble, Manos. Mete el doble. Con Juana Franco y con Yasmín Barbagallo. Perdón. Con la uno y con la diez. Cómico. El error de Romero. Barbagallo. Pega en el bloqueo. Y la pelota otra vez es de Morita. Y eso. Siga. Y le mete el pie. Bien por la Chuchu. Gozar. Le va a quedar al Águila. Pega en la varilla. Mirá. Qué finita fue la pelota. Y el punto para el equipo de Boca. Que otra vez pasa al frente. 22-21. Qué importante la versatilidad de Cosar para sacar esa pelota dificilísima. Con el... Saqué largo. Otra vez la buscan a la Chuchu. Directamente a la varilla. Ese ataque de la Chuchu y Corbalán. Y ahora el set ball es para Vélez. 25-24. Decidió pegarle. Igualmente le quedaba poco espacio entre la mano izquierda. Estamos en 25 iguales. Y sacará... La Chuchu. Esta es Verdier. Y la defensa es de la Chucu Sar. Pelota al cielo para Beltramino. Y la defensa es de Bonal. Toco de red de Servini. Le da el segundo match ball al equipo Zerixi. Muy bien Giardini ahí que había ingresado a bloquear. Le quedó esa bocha para armar. Salto. Mucha dedicación. Mucha... Sigue a pala. Y va Corbalán. Pelota separada para Giordano. Otra vez Romero. Y ahí defensa de la Chuchu. Pelota al cielo. Lo cierra Beltramino. Lo cierra Beltramino. ¡No! Punto de boca. Y tenemos final del partido. Por 3 a 0. El equipo Zeneise pasa a las semifinales del torneo Metropolitano Femenino. 20 a 22. Después de doblegar al equipo de Vélez. Y cerrar la serie por 2 a 0. El partido de hoy fue parejo. De primero por 25 a 18. Pero después Vélez empezó a acomodar sus piezas. Pero no le alcanzó. Y Boca con el 25 a 23. Y con el 27 a 25. Finalmente se queda con el triunfo. En set corridos. No querés perderte nada del deporte argentino. Entonces, suscribite al canal de YouTube. Activa la campanita y seguid todo lo que pasa en Deporte B. Porque ¿sabes qué? Nos une la camiseta.